Y así fue Y así fue Y así fue como emprendió su vuelo Salió de casa con los pies en el suelo Empezó de cero, la vida lo ha golpeado de nuevo Pero suspira, toma fuerza, sabe que esto es pasajero Así todo fue como comenzó En un 10 de abril su casa dejó Sin mirar atrás en nadie, pensó la ira y el coraje fue lo que lo cegó Aún no te das cuenta de cómo fue, de cómo pasó y de qué sucedió Comenzaba mi vida y vamos ya dos, tres Y a pesar de bajones siempre me aferré Mi mente está cansada Me dice ya no lo hagas Una voz dentro de mi cabeza me dice que pasa y me dice que siga Me dice de lo que he pasado, de todo lo que he aprendido Sabemos que el comienzo no es fácil Pero al lado de Dios siempre te has mantenido Tengo tantas ganas de seguir por el camino Todo esfuerzo tiene recompensa Altas y bajas hacia la ley del destino De regreso aquí para comenzar Más fuerte que nunca se va a demostrar Y quien dijo que no si se puede ganar Date cuenta, el talento puede generar La vida se nos va cuando menos lo espera Sonrisa o tristeza, tú da lo que quieras El tren no se va, prendete la alarma Nadie se escapara de su propio karma Un recuerdo, palabras que dijo mi amá Si quieres tener éxito está en la humildad Si quieres tener éxito está en la humildad Y así es El J se enciso, tú lo sabes Con el Piquis Pedraza Desde Mezcal hasta Guanatos Los de la música imperial Y estamos de nuevo sobre el beat Y así fue como emprendió su vuelo Salió de casa con los pies en el suelo Empezó de cero La vida lo ha golpeado de nuevo Pero suspira, toma fuerza Sabe que esto es pasajero Todo es pasajero de nadie Espero envidias, hay muchas en nadie Yo creo, respeto le doy Y el que me respeta, yo soy como soy Y a mí nadie me cuenta Si eliges la vida Que muchos no fleta Con altas y bajas Muchos siguen en reta Yo sigo mis sueños cumpliendo mis metas Sigo haciendo música pa'l que le pesa Yo no olvido nada, cargo una humildad Que es lo que me avala en la realidad Familia y mucha pero pocos estarán Contados están Siguiendo esta realidad Siguiendo esta realidad Familia y mucha pero pocos estarán Contados están Siguiendo esta realidad Siguiendo esta realidad Siguiendo esta realidad Y no parará Y así fue como emprendió su vuelo Salió de casa con los pies en el suelo Empezó de cero La vital lo ha golpeado de nuevo Pero suspira, toma fuerza Sabe que esto es pasajero Y así fue como emprendió su vuelo Y así fue como emprendió su vuelo Salió de casa con los pies en el suelo Empezó de cero La vital lo ha golpeado de nuevo Pero suspira, toma fuerza Sabe que esto es pasajero Y así fue como en Moril Cerro Cerro Suelta ART ¡Gracias!